Las brigadas Esedín al-Khazam, brazo militar de Hamas, anunciaron que el 70% de las fuerzas israelíes se vieron obligadas a abandonar el norte de la franja de Gaza, debido a su fracaso operativo en el campo de batalla durante los enfrentamientos con la resistencia palestina y el movimiento chií divanes. Mientras la cúpula de Benjamín Netanyahu intenta suplir su vacío en la frontera norte, donde ya reconoció su penosa derrota, analistas internacionales concluyen los aprendizajes de las treguas recientes y se preguntan lo siguiente, ¿será posible esperar un cambio en el libreto de Israel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las brigadas Esedín al-Khazam informaron que la retirada de las tropas del Netanyahu del norte de la franja de Gaza comenzó el pasado 24 de noviembre con el primer alto al fuego y se intensificó en los últimos días durante el reinicio de los combates. El brazo militar de Hamas también indicó que las operaciones terrestres del ejército ocupante se concentran en el sur de la franja de Gaza, considerando que tienen un poder de maniobra limitado en el norte. En la frontera sur, los israelíes, para tapar su fracaso, recrudecieron sus ataques contra la población civil de la ciudad de Jan Yunis, que ha sido blanco de intensos ataques aéreos, a tal punto que la UNICEF dijo que esta zona es objeto de bombardeos deliberados y severos que han ocasionado la pérdida de innumerables vidas, entre ellas de centenas de niños. El ejército ocupante antes de las treguas ya había declarado a Jan Yunis como zona de guerra peligrosa. Incluso lanzó folletos desde el aire para exigir a los palestinos que, por su bien, abandonaran la ciudad. No obstante, desde el recrudecimiento del conflicto el pasado 7 de octubre con el lanzamiento de la operación tormenta de Al-Aqsa por parte de Hamas, las tropas de Netanyahu se han encargado de arremeter contra los palestinos desplazados, reportándose en innumerables ocasiones agresiones contra los heridos que tratan de huir hacia Egipto. Una reconocida agencia de noticias estadounidense reseñó que ante la poca capacidad ofensiva de Israel en el norte de la franja de Gaza, miles de colonos abandonaron los asentamientos junto a la frontera con el Ríbano por miedo al poder armamentístico del movimiento chií libanés. De acuerdo al medio, los ocupantes israelíes expresaron que su ejército no les ofrece seguridad en esta zona y, por ende, la cúpula de Netanyahu está buscando soluciones para el denominado norte vacío que no implique, por supuesto, enfrentar a la resistencia libanesa. La agencia de noticias proporcionó como ejemplo el asentamiento israelí al-Manara, abandonado en gran medida por los ocupantes que se sienten asediados y por primera vez indefensos, situación que preocupa a la cúpula de Netanyahu que no logra que sus ciudadanos regresen ante la latente amenaza de que los palestinos recuperen sus territorios. En su informe, el medio estadounidense citó la declaración de un capitán del ejército israelí para quien el regreso efectivo de los colonos implicaría una indicación clara de que el movimiento chií libanés no tiene intención de atacar a la gente. Osama Hamdan, uno de los líderes de Hamas, precisó que pese a los esfuerzos de los ocupantes de aumentar sus ataques en el sur de la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, al final no tendrán éxito porque solo están demostrando que sus capacidades en el campo de batalla son nulas y por ello arremeten contra los civiles indefensos para tratar de mantener el control. Los planes de limpieza étnica de Israel y su socio Estados Unidos fracasarán porque la resistencia palestina sigue más firme que nunca con sus propósitos de luchar hasta vencer, de luchar hasta recuperar nuestra soberanía, expresó Hamdan. En esta línea, el analista internacional Sergio Tapia opinó que Israel no ha conseguido nada militarmente en Palestina, excepto acabar con civiles y caer estrepitosamente ante Hamas y el movimiento chií libanés. A juicio del experto, la cúpula de Netanyahu solo quiere la destrucción del pueblo palestino y seguramente va a seguir bombardeando deliberadamente sobre objetivos civiles para por lo menos acabar con la infraestructura de Palestina, considerando que a estas alturas ni siquiera se han acercado a las bases del enclave costero. Si esto ya es bien sabido, ¿hasta cuándo se permitirá la barbarie contra el pueblo palestino? El periodista, escritor y activista por la paz colombiano, Víctor de Currea Lugo, opinó que lamentablemente se está presenciando un genocidio televisado con una tregua transmitida y rota en vivo y en directo porque simplemente de la humanidad no se puede esperar más. Refirió que si la ONU y la comunidad internacional no pudieran imponer una tregua más consistente, es improbable pensar que harán valer el respeto a los civiles o a las otras normas del derecho humanitario. Asumir a las personas como tales poseedoras de derechos es, para el experto, una amenaza letal para el proyecto de imposición de un Estado judío sobre la Palestina Histórica, creado bajo una propuesta política excluyente y supremacista. En concreto, Israel no es un Estado pensado para personas iguales ante la ley, sino para un tipo específico de ciudadanos que se definen como creyentes. La aplicación de los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos simplemente supondría la configuración de un Estado moderno y democrático que, por definición, sería la negación de Israel. Para Correa Lugo, en el Estado de Israel no hay ciudadanos porque esa categoría es secundaria, es decir, los derechos no dependen de la relación Estado-Persona, sino de la relación Estado-Creyente, lo cual es la negación de la democracia. Según el judío Michael Warchowski, conocido por su militancia comunista y posiciones políticas contrarias a la cúpula de Netanyahu, Israel no es un Estado, sino una comunidad chauvinista religiosa que se lanzó a una guerra muerte, una guerra tribal, sin brújula y sin conciencia, sin normas jurídicas, sin criterios éticos y sin un ápice de racionalidad. Correa Lugo agregó que las treguas solo sirvieron para dar un respiro, liberar a algunas personas, repartir alguna ayuda y volver a la confrontación, enseñando que sí se puede negociar con terroristas, es decir, con un Estado ocupante que al final se verá obligado a ceder. Para el analista, las treguas también certificaron que la prensa sigue con su tufo imperial, apoyando la ideología y el movimiento de quienes desean a como dé lugar el establecimiento de un Estado judío sobre tierras que no les pertenecen. La tregua permitió también visibilizar el daño cometido contra hospitales y casas de civiles. Un número de más de 100 trabajadores de la ONU asesinados no conmovió porque las noticias tampoco ayudaron. La prensa insiste en que todo empezó el 7 de octubre y no hace 75 años, sentenció. El experto cree que otro alto al fuego puede ser más complejo de conseguir porque tanto Israel como Hamas saben lo que les espera un segundo round, igual o peor, incluso es posible el estallido de una tercera intifada. Aunque esta vez continuó Correa Lugo, no de piedras como la primera, ni en parte militarizada como la segunda, sino fundamentalmente militar, como ya se ve en varias zonas urbanas de Cisjordania y de Jerusalén Oriental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande